Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de su santo, se las cantamos aquí Despierta, viviente, cierra, mira aquella lesión Ya los tangarillos cantan, la luna ya se metió Que la luna ya se metió, que la luna ya se metió Hoy que dejo a saltarte Venimos, vamos con gusto, y que el cielo ha presentado El día en que naciste, nacieron todas las flores En la vida del patrino, nacieron todas las flores La luna ya se metió, que la luna ya se metió Levántate de mañana, y aquella lesión La luna ya se metió, que la luna ya se metió Y quisieras ser su recito, va a estar en Porto del mar órmila, y a seguirme, que la luna ya se metió La luna ya se metió, que el suelo ha inventado Quanto dí? Otro día, la chifra ¡Gracias! 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 Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. 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 Uy, uy. Uy, uy. Uy, uy. Uy, uy. Uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. 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 Uy. Uy, 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 uy. Yo nací con alza de pirata Yo nací con alza de pirata Yo nací con alza de pirata sub indo by broth3rmax Con tus noches, diluvio de estrellas, la mera y luz de la cruz de la iglesia. Con tus noches, diluvio de estrellas, la mera y luz de la iglesia. Con tus noches, la mera y luz de la iglesia. Con tus noches, diluvio de estrellas, la mera y luz de la iglesia. Con tus noches, diluvio de estrellas, la mera y luz de la iglesia. Con tus noches, diluvio de estrellas, la mera y luz de la iglesia. Con tus noches, diluvio de estrellas, la mera y luz de la iglesia. Con tus noches, diluvio de estrellas, la mera y luz de la iglesia. Con tus noches, diluvio de estrellas, la mera y luz de la iglesia. Con tus noches, diluvio de estrellas, la mera y luz de la iglesia. Con tus noches, diluvio de estrellas, la mera y luz de la iglesia. Chau, chao, chao, chau, chao. Ándale, primas, ándale, tañale, centralistas. Se viene con las famedas, pero me voy a la más allá. Por aquí pasó volando, una calandria amarilla, una calandria amarilla, por aquí pasó algo. Por aquí pasó volando, una calandria amarilla, una calandria amarilla, por aquí pasó algo. Por aquí pasó volando, una calandria amarilla, una calandria amarilla, por aquí pasó algo. En su piquito llevaba una cosa de castilla que el viento le desocaba, con la calandria amarilla. ¡María, María! ¡María, María! ¡María, María! ¡María, María! ¡María, María! ¡María! 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 ¡Vaya con Dios, mi vida! ¡Vaya con Dios, mi amor! ¡A donde vayas tú, yo iré contigo! ¡En sueños siempre junto a ti estaré! Mi voz le escuchará, escuché amor mío.